Yo todos los días te veo pasar y tú disimulando miras hacia atrás Sé que tú me quieres y no lo dirás, solo es un secreto que te guardarás Para siempre en tus sueños, encerrado en el recuerdo Para siempre en tus sueños, encerrado en el recuerdo Si vienen tus amigas, tú vienes detrás, te pones muy nerviosa, te echas a temblar Me miras de reojo con miedo al pasar, te dicen que me quieres, dices que no es verdad Tu mirada se me clava, tu mirada entra en mi mente Yo tengo que decirle de esta manera, que deje atrás toda la vergüenza Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla a mi vera Amar su cuerpo de tal manera, que llegue dentro de su corazón Desde que te conozco no dejo de pensar Sin verte ni un minuto ya no puedo estar Poder estar contigo mi sueño será Poder besar tus labios en la oscuridad Si te quiero, si te siento Si no te tengo, sufro por dentro Yo tengo que decirle de esta manera, que deje atrás toda la vergüenza Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla a mi vera Amar su cuerpo de tal manera, que llegue dentro de su corazón Amar su cuerpo de tal manera, que deje atrás toda la vergüenza Yo tengo que decirle de esta manera, que deje atrás toda la vergüenza Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla a mi vera Amar su cuerpo de tal manera, que llegue dentro de su corazón Yo tengo que decirle de esta manera, que deje atrás toda la vergüenza Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla a mi vera Amar su cuerpo de tal manera, que deje atrás toda la vergüenza Muchas gracias.